Ayer hablábamos de DR exudativo y decíamos como pues casi invariablemente lo que caracteriza al DR exudativo es que es bilateral. Y pues una de las enfermedades más significativas o más icónicas de lo que es un DR exudativo bilateral es este síndrome descrito al mismo tiempo por, digamos al mismo tiempo por Collanari y Harada y luego un tiempo después Bot en Alemania. Y por eso fue que terminó con ese nombrecito que ofende a mucha gente pues tener una enfermedad, tener un nombre tan complicado. Y hay mucha gente que ni siquiera lo ha oído. En oftalmología pues hablamos de BKH para simplificar un poco la cosa y para facilitarlo. Bueno, el BKH es una de las varias enfermedades que da DR exudativo bilateral. Y son muy raras las ocasiones en que vemos DR exudativo unilateral que no sea secuencial, ¿no? Porque como van a ver en Boko Yanagui puede ser bilateral pero muy asimétrico. Entonces pues después de unos días, semanas de información, algo que parecía unilateral pues se vuelve bilateral. Pero va a ser muy buena oportunidad pues a la luz del caso difícil de ayer para discutir y revisar lo que es un DR exudativo bilateral y lo que es una de las enfermedades más comunes. Me decían que en Bogotá y hacia el norte se ve muy poco, pues acá tenemos mucho más de población indígena que ustedes saben que es genéticamente oriental. La migración que hubo a través del Estrecho de Berín se regó por toda América, de norte a sur. Ayer leía que ese proceso desde los primeros que llegaron al norte hasta los que se asentaron en Chile no demoró sino dos mil años. Entonces muchas gracias pues todo eso a pie y por territorio desconocido hoy se sabe que fueron dos mil años. Bueno, una de las gracias de la pandemia es esta. Juan Andrés terminó su fellow hace noviembre y ya está en Bogotá pero nos quedó viviendo la charla. Entonces bienvenido Juan Andrés arranco. Bueno doctor, muchas gracias. No es feo sino la pasantía doctor, ojalá. Pero bueno, entonces el día de hoy pues como ya hizo la introducción del doctor, vamos a revisar. Lo denominé como enfermedad de bosco llanar guiarada, diagnóstico temprano y manejo ideal. Acá vemos pues los hallazgos característicos de la enfermedad. Como ya decía el doctor, generalmente son DRs exudativos bilaterales asimétricos como vemos en esta imagen. La idea es revisar un caso clínico de un paciente con BKH que vimos durante la rotación de noviembre con la doctora Endo, quien es retinóloga clínica oftalmológica de Cali. Dio el aval para presentar el caso. Trata de un paciente de 35 años de edad, de género masculino, en área de pasto sin antecedentes de importancia, que consulta a la consultora de la doctora Endo por un día de evolución, división distorsionada y división de la agudeza visual en ojo derecho. El paciente ingresa realmente el 12 de agosto del 2020. El segmento anterior no tenía ninguna alteración. La cornea estaba transparente, la cámara anterior no tenía polaridad vítrea aumentada. Y la obesa visual, corrección y con pingol, era de 20-50 en ojo derecho y de 20-25 en ojo izquierdo. La presión intraocular en realidad estaba en ambos ojos normal, en 14 milímetros de mercurio. En el fondo de ojo se veían alteraciones solamente en el ojo derecho. Las describen en la historia clínica como lesiones placoides blanquecinas en el área macular. En el ojo izquierdo en ese momento pues no identificaban ninguna lesión macular. La impresión diagnóstica que dan al principio es la de AMPI, que es una epiteliopatía pigmentaria por la COVID multifocal posterior aguda. ¿Por qué se dio la sospecha diagnóstica? Esta solo por las lesiones. Realmente es una patología que puede ser bilateral porque por las características de las lesiones se hizo la sospecha diagnóstica. De todos modos, como era una sospecha solamente, se le solicitaron para clínicos. Se hizo un OCT, angiografía floreceínica y los exámenes para descartar un proceso infeccioso subyacente que de pronto estuviese. Pregrafía de tórax, DRL, FT-ABS, herpes, unidosisóster y paratoxio también. Adicionalmente se tomó la conducta inicial para el nizorona 50 miligramos al día vioral. Al siguiente día, el 13 de agosto del 2020, el paciente aporta los exámenes. Esta es la angiografía. Vemos la foto a color del examen de ambos ojos. Vemos acá el ojo derecho. El ojo derecho donde vemos un disco de bordes regulares, el alineo neurorretinal. Se ve sano, un poco adelgazado en el aspecto más temporal. La excavación es de 0,4. Vemos que hay múltiples focos de retina elevada. Son aislados, unos que otros que son confluentes. Están comprometiendo gran parte de la mácula. Explica la disminución de la agudeza visual. Igualmente compromete la arcada temporal inferior. En el ojo izquierdo, vemos que están las mismas lesiones un poco más pequeñas, focales, para fobiales. En el aspecto de la arcada temporal superior y un poco más temporal en la mácula. La fobia en realidad no tenía ninguna alteración, lo cual explica que la agudeza visual no estuviese tan afectada. En la biografía fluorescínica del ojo derecho, vemos en las fases tempranas, al segundo 25, en donde hay unos puntos hiperfluorescentes, en un trasfondo hiperfluorescente, que ocupa gran parte de la mácula, y unos puntos hiperfluorescentes multifocales que sugieren fuga. En el paso del examen, vemos que esos puntos multifocales, hiperfluorescentes, se van aumentando y se va volviendo más difuso y extensa la fuga. En etapas más tardías, a los 4 minutos, vemos que hay una mayor extensión macular de esas fugas, y ya en minuto 13 aproximadamente, vemos un pooling retinal, o sea, un acúmulo ya de la tensión en la mácula y una hiperfluorescencia del disco. En el ojo izquierdo, como los hallazgos eran un poco menos severos, vemos los mismos hallazgos, pero de una menor severidad, vemos los puntos focales de múltiples puntos hiperfluorescentes, hiperfluorescentes en el traspóndice y hiperfluorescentes, que sugieren la fuga. Igualmente se ve en todas las fases del examen. En el OCT, el paciente llega en ojo derecho con estos hallazgos. Vemos que hay un desprendimiento ceros. Perdón, Juan. Sí, señor. Bueno, devolvámonos un momentico, devolvete una, una, otra. Ah, por ahí a la primera o segunda angiografía. Porque es que realmente el diagnóstico diferencial entre AMPE y BKH en estas etapas, en la etapa inicial, pues es difícil y está bien pensado. Bueno, ¿qué cosas lo inclinan a uno hacia BKH? Compromiso del nervio, células en el vitreo, inflamación en cámara anterior o cualquiera de los otros signos de BKH sistémicos, pues poliosis, alopecia, manchas, cafeolé, cefaleas, problemas en los oídos, timitos. Pero la angiografía en esta etapa temprana es clave, ¿no? Porque lo clásico de AMPE es que en las etapas iniciales, pues se ven unas placas de defecto en pantalla correspondientes con la placa que usted ve, ¿sí? Entonces, inicialmente, la fase inicial es una placa de defecto en pantalla y en la fase estarbida sí toman floreceína. Lo otro es la severidad, ¿no? Aunque hay AMPE severos, aquí no vemos AMPE tan severos. Vemos AMPE mucho menos serios. Entonces, como aquí, Cali, pues, vemos mucho más BKH, por eso estaríamos más inclinados ante un cuadro de esto, que ya pinta como severo en el derecho. Y con este punteado fluorescente, pues, inmediatamente a pasarnos al diagnóstico de BKH. Pero sí, y yo creo que va a ser el énfasis de Juan, es hacer énfasis en la importancia de hacer ese diagnóstico temprano. O sea, no quedarse ahí con el paciente observando, sí, como que es un AMPE, un AMPE que se está poniendo malo. Hacer una angiografía, ustedes saben que una angiografía se puede hacer en un día, y el mismo día tiene uno el diagnóstico, si tiene dudas. Entonces, sigamos. Entonces, como venía diciendo, entonces, el OCT se solicitó al mismo tiempo que la angiografía. Vemos que en el ojo derecho presentaba unos desprendimientos serosos de la retina, una formación equística asociado también, se ven acá, asociado también a desprendimientos del EPR. Estos son hallazgos que, como lo venía diciendo el doctor, pues son típicos en OCT, al igual que como los de angiografía, BKH. El ojo izquierdo, esta imagen la traigo básicamente para demostrar que, pues, si bien estaban las lesiones locales, más en la parte periférica de la mácula, si se podría decir, la fobia estaba bastante normal, viendo aquí, pues, el desprendimiento seroso en la porción más temporal de la mácula. Entonces, cuando ya habéis... Perdón, Juan, otra, devolvete al OCT, una observación, donde de pronto... Aclaro que de pronto, más adelante, voy a hablar bastante de OCT, de los hallazgos típicos de BKH. Sí, pero vale la pena mirar ese desprendimiento vacilar, ¿no? Ese quiste de desprendimiento vacilar, o sea, separación de los fotorreceptores. Exacto. Ok, bueno, sigamos. Entonces, se hace el diagnóstico de BKH probable y la conducta inicial es la de continuar la prednisolona oral, que venía a 50 miligramos bioral al día. Iniciar de exametasona intravitia, una dosis de 0.0 miligramos en ojo derecho, la cual se puso a los tres días de que el paciente llegó, con los resultados negativos de toxo, de herpes, que ya se había descartado. Y la valoración por reumatología para inicio de inmunosupresores, más adelante. Entonces, en los siguientes controles, a los 10 días, ya el paciente de la inyección, ya el paciente tenía agudeza visual en ojo derecho 20-25, y en ojo izquierdo 20-20, se mantuvo estable. El último control, que fue el 22 de septiembre, definieron como tal el control a dos meses. Ahí es cuando llega, y lo veo yo con la doctora, el 17 de noviembre, un nuevo OCT. Vemos que, pues, tanto ojo derecho como ojo izquierdo, se ve un fondo ojo en realidad normal, una fobia en el OCT completamente normal, sin alteraciones del EPR, y sin el desprendimiento ceroso heredero que ya tenía. Se considera, entonces, que es un BKH bilateral, con muy buena evolución. El plan, básicamente, es continuar con la prenisolona, hacerle el descenso progresivo, iniciar la ciclosporina, para darla por seis meses, y control en tres meses. El paciente, pues, estaba muy contento, porque realmente estaba asintomático, no tenía ningún síntoma visual, ni un ojo derecho, ni un ojo izquierdo. Me parece importante este caso que, pues, y me pareció el motivo por el cual lo reportamos, porque yo nunca había visto, en realidad, poner inyecciones de dexametasona intravitia, no tanto orzudex, sino de dexametasona intravitia, en un paciente con BKH, y que tuviese tan buenos resultados. Obviamente, acá lo pone uno a pensar también, el hecho de que el manejo se inició, fue un día después de que iniciaron los síntomas. Entonces, como tal, este es el desenlace ideal de tratamiento de un paciente con BKH. Entonces, vamos a empezar a hablar, en realidad, sobre la enfermedad de Bocoyaná y Arada. Bien sabemos, es una enfermedad que se conoce desde antes, desde hace mucho tiempo, como síndrome de Bocoyaná y Arada. Sabemos que la palabra síndrome es más la unión de signos y síntomas. Pero es una enfermedad que ya desde 1950, ya viene siendo clasificada, y no ha cambiado mucho en la evolución de estos criterios diagnósticos. Entonces, en la actualidad, ya cambió el nombre de síndrome de Bocoyaná y Arada a enfermedad de Bocoyaná y Arada. Básicamente, es una enfermedad que también, pues, es una enfermedad también conocida como síndrome uve-meningio. Y es una enfermedad que es sistémica, a pesar de que los síntomas son los más llamativos oculares, y son los que primero se presentan, en realidad es una enfermedad sistémica autoinmune. Aún es idiopática. Está caracterizada por un amplio rango de síntomas y signos. Lo más característico son las panoveitis crónicas, bilaterales y anulomatosas, asociadas a alteraciones neurológicas que van desde irritación meningia, o sea, meningismo, que es como cepalea, fiebre, ligidez nucal, auditivas y tegumentarias, como vitíligo, alopecia y poliosis, y pliocitosis en líquidos cefalorreactivos. Es un poco de historia. Obviamente, el nombre es por tres autores, como tal, decirlo así. Bob, de 1906, fue el que empezó haciendo una asociación de poliosis más inflamación ocular. Más adelante, Arada, define varios pacientes con uveitis posterior asociado a desprendimientos retinales y exudativos, asociación con pliocitosis. Y en 1929, describe seis pacientes que presentaban uveitis, compoliosis, vitíligo, alopecia y disacusia. Más adelante, en 1945, Babel combina estos hallazgos de vodka y de enagi y de Arada y les da el nombre del síndrome. Un poco de epidemiología. Como tal, es una enfermedad que, dependiendo de la localización geográfica, es más frecuente. En Japón, es la incidencia más alta que se ve en el mundo, en donde hay un 6.7% en todas las uveitis. En Estados Unidos, es del 1 al 4%. Y, como ya lo había dicho el doctor, presenta más en razas, con tonos de piel más oscuros, como asiáticos, hispánicos, pues que es nuestra población. La mayoría de estudios, como tal, le da un poco más de frecuencia la enfermedad en las mujeres. Sin embargo, en los japoneses, por lo menos, no hay predilección por sexo. Es una enfermedad que se presenta entre la segunda y quinta década de la vida, al igual que el AMPE, que también hacía que uno hiciera la sospecha de diagnóstica. Pero también se puede presentar de una forma atípica en ancianos y en niños. Importante, pues que en Colombia no tenemos tantos datos de nuestras enfermedades. Sin embargo, esto ha cambiado de unos años para acá y ya estamos como reportando y haciendo base de datos de nuestras enfermedades. En Bogotá, está la uveitis de la Torre. Es uveóloga y analizó datos de pacientes con uveitis como tal en Bogotá y aportó esta tabla en la que vemos que el 1.2% de las uveitis posteriores, tanto infecciosas como infecciosas, son por boca de anáguerada en Bogotá. De pronto, extrapolarlo uno al resto de la población en Colombia, pues es difícil, pero pues por algo empezamos. Entonces, sabemos que el 1.2% como ya sabemos toxoflamosis es del 39% de la uveitis posteriores que es la más frecuente. ¿Cómo se presenta la enfermedad? Conimos en nuestro paciente una instauración aguda. Generalmente puede involucrar múltiples sistemas, pero es más frecuente que sea el compromiso ocular el que hace que el paciente consulte. Va a generar una inflamación de los tejidos que contienen melanocitos, o sea, la inflamación va a ser en la uvia, puede ser en los oídos, en la menina y en el tejido tegumentario. Cuando el paciente presenta compromiso ocular y extracular, el diagnóstico se hace con certeza, o sea, si tiene un algo amplio de síntomas y todos los presenta, pues uno dice, pues es BKH. El problema es cuando solamente son síntomas oculares en donde está el reto de diagnóstico. Las manifestaciones extraculares son relativamente altas, lo cual hace, pues, diagnóstico precisamente no sea tan fácil como uno pensaría porque rara vez va a presentar poliosis, rara vez va a presentar vitíligo, ya vamos a ver en qué porcentaje. Y los cambios dermatológicos también se presentan más en los estadios tardíos que en el curso de la enfermedad, o sea, no va a llegar el paciente con síntomas visuales de entrada o las alteraciones en piel. Estos son todos los hallazgos que ya más o menos mencionamos, pero para recordarlos, panubeitis, gianolumatosa bilateral, R bilateral exudativo, plocitosis, tinismo, hitus, hipoacusia, alopecia, vitíligo, piosis, cefalea y meningitis. Todos son las posibilidades, signos y síntomas que puede tener el paciente. Entonces, la enfermedad pues ya tiene una clasificación, la última es del 2001, el grupo internacional de la enfermedad de Bosco y de Naguiarada. Aporto toda la tabla acá, sé que es un poquitico de esa, pero si quieren tomarle fotos también la pueden tener ahí. Dividen la clasificación en BKH completo, BKH incompleto y BKH probable que era el que tenía el paciente. BKH completo para resumirlo, básicamente que tenga alteraciones oculares, alteraciones neurológicas y alteraciones en el individuo tegumentario. Si tiene esas tres, ya es BKH completo. Hay que dividir las manifestaciones oculares y manifestaciones tempranas y manifestaciones días. Las tempranas básicamente son, tenga coroiditis difusa, se manifiesta por esas áreas focales de líquido supraetinal, de desprendimiento celoso-buloso de la retina y que puede presentarse con ocinubitis anterior, reacción inflamatoria en vitrio o hiperemia del disco, que pronto no presentan estas alteraciones tan claras de BKH, uno se apoya en la angiografía con fluorescínica, o sea, la angiografía fluorescínica, o sea, hace parte del diagnóstico. Vemos lo que tenía el paciente, que son múltiples áreas puntiformes de fuga, áreas platuides grandes de hiperfluorescencia, el puning, la tensión del nervio óptico en la angiografía, que si vemos, todo eso lo tenía el paciente. Igualmente, el engrosamiento coroideo difuso, esto por ecografía, nos ayuda al diagnóstico. En las manifestaciones tardías, lo que vamos a ver es que el paciente ya haya tenido una historia previa de BKH, angiografía, y que tenga, ya sea, pigmentación ocular o otros signos oculares. Entonces, la pigmentación ocular, el Sunset Glow Fundus, que es un fondo en atardecer, que ya vamos a ver cómo es la característica, o que tenga cicatrices despigmentadas numulares, migración, jugo de pigmento en el EPR, o que tenga el paciente uitis anterior crónico recurrente. Todo eso se parte del BKH completo. El BKH incompleto es que tenga el compromiso ocular ya mencionado y uno de los dos, hallagos neurológicos o hallagos tegumentales. Y el caso probable de BKH es como el paciente que solamente tenía el compromiso ocular bilateral como la definición para BKH. Otra cosa es la clasificación, otra cosa es la evolución de la enfermedad. la enfermedad va pasando desde un prodromo hacia un estado uvidítico agudo, un estado uvidítico crono y crónico y un uvidítico crónico recurrente. En la parte de prodromos, en realidad, se van a presentar ciertos síntomas inespecíficos unos días antes de empezar con los síntomas de BKH. Empieza como una enfermedad viral, puede estar asociado a cefalea, náuseas, mareos, fiebre, dolor y meningismos y uno o dos días después de presentar esos síntomas puede presentar fotofobia y lagrimeo. Adicionalmente, síntomas tan inespecíficos como parálisis craneales, incluso neuritis o. La etapa en el estado uvidítico agudo, como llegó el paciente, vamos a ver que el paciente va a llegar por visión borrosa, por distorsión como tal de la agudeza visual, la visión y primero empieza en un ojo y luego en el otro en un intervalo de pocos días. Como vimos en un principio, el paciente solamente tenía lesiones en ojo derecho e incluso en algo tan rápido como en un día ya tenía lesiones en el ojo izquierdo vistas por la angiografía, lo cual pues sugiere también el comportamiento de BKH. Se van a ver sobre todo el oviditis posterior bilateral dadas por los múltiples despedimientos cerosos y el engrosamiento de la coroides posterior con elevación coroidea peripapilar. Hay que decir que obviamente puede presentar vitreitis y puede presentar oviditis anterior también. Hay una presentación atípica que se presenta más en mujeres y en ancianos. Es básicamente que presenta hiperemia y edema de la cabeza del nervio óptico sin los desprendimientos cerosos de la retina como vemos en las imágenes acá. Esto se dispone a que se pase de un curso uviditico agudo a una enfermedad crónica en los pacientes con BKH. El hecho de tener esta presentación atípica. El estado uviditico crónico se denomina también estado convalesciente. Ocurre varias semanas después de la etapa uviditica aguda y está asociado a vitíligo, poliosis, despigmentación. Vemos la imagen acá a la derecha donde vemos vitíligo en los párpados superiores y poliosis en la ceja derecha. Otro de los hallazgos es el vitíligo perilimbar que es el signo de su guiura que básicamente es hipopigmentación limbar en pacientes que previamente tenían melanosis. O sea, el área de melanosis limbar de las empalizadas de voz se hipopigmenta o se desaparece. El fondo de buen atardecer se considera muy importante para hacer un diagnóstico de BKH y todavía no se ha hecho. El paciente empieza con los síntomas visuales, con la inflamación del polo posterior y se hace la sospecha de BKH. A los dos o tres meses presenta el fondo de buen atardecer es casi que patognomónico de BKH. El fondo de buen atardecer es la hipopigmentación coroidea yuxtapapilar. Como vemos en la imagen superior derecha hay desde el disco una hipopigmentación coroidea yuxtapapilar en contraste del rojo naranja de la retina. Esto es un paciente asiático, esto es un paciente hispano en donde esa hipopigmentación coroidea es un poco más difusa. Está asociado a acúmulos y migración de pigmento que también es típico de la presentación crónica de la BKH. El siguiente estado es el crónico recurrente en el cual se caracteriza por episodios agudos y recurrentes de uvitis anterior granulomatosa. La disminución de la uveza visual en estos casos se va a dar más por la presencia de membranas vasculares subretinales que se produce incluso en el 11% de los casos. Otra causa de disminución de la uveza visual en el caso que fue la onda del iris la membrana pupilar y cataratas y cenex posteriores. Entonces pues sí presentan hay muchos síntomas síntomas y signos que va a presentar la enfermedad pero ¿cuáles son los más frecuentes? Porque en la enfermedad aguda en la mitad de los pacientes lo que van a presentar es sentimiento de retina exudativo como en nuestro paciente. No van a llegar con alopecia casi solamente del 2.4% el premio del disco va a ser solamente del 5.2%. Vemos que la enfermedad aguda se puede presentar en hispánico hasta en el 16 es más frecuente y se fue la voz otra vez ¿es solo a mí o a otros les está pasando? Es a todos Doc sí se fue se fue la señal Juan Andrés si está ahí conectado a ver si se pronto sí parece que Juan salió ya lo lo llamo a ver qué pasó hay que acordarse que cuando uno presenta tiene que mirar muy bien cómo está en su conexión bueno Juan se te fue la onda ahí yo creo que ya estamos otra vez sí doctor qué pena se me cayó el internet no sé por qué nunca pasa pero bueno preciso bueno ¿ven la pantalla doctor? todavía no hoy está emocionado hablando volví a arrancar ahí porque ahí se cortó al principio listo bueno entonces importante que presentan muchos síntomas o sea hay una posibilidad de síntomas y signos amplia pero no todos los signos se van a presentar entonces es importante saber cuáles son los más frecuentes en la enfermedad aguda se va a presentar más que todo temimientos exudativos hasta en un 48% los casos es raro que se presente alopecia en un 2.4% de los casos premia el disco en 5.2% de los casos y se presenta más en pacientes hispánicos entre razas en el 60% se ve en pacientes hispánicos en la enfermedad crónica está más frecuente el fondo de ojo en atardecer en un 54% de los casos y llama la atención que a pesar de que las alteraciones tegumentarias se presentan más en la fase crónica de todos modos es muy raro que se presente el vitiligo se presenta en 3.5% y la alopecia en 1.4% o sea que es muy raro ver un BKH completo alteraciones oculares neurológicas y en la piel por eso existe y importante que si tenemos un caso de un paciente que estemos sospechando un BKH crónico pero tiene vitreitis bastantes cédulas en vitrio debemos de pronto buscar en otro otro diagnóstico otra posibilidad de diagnóstica porque las células en vitrio en pacientes con enfermedad crónica estaban hasta el 0.18% entonces con respecto a patología y patogénesis se produce en forma histológica en los pacientes con BKH una inflamación granulomatosa difusa no necrotizante de la uvia movemos acá un corte histológico en el cual se da un engrosamiento de la corovitis vemos el EPR acá un desprendimiento de la retina neurosensorial y el acúmulo de líquido subretinal abundante típico de BKH que pues lo vemos igualmente muy similar en el OCT ¿qué se produce la enfermedad? sabemos que es idiopática y en realidad no se ha detectado el por qué genera la inflamación en los melanocitos si sabemos que hay una alteración autoinmune mediada por células T contra autoantígenos de los melanocitos también hay una susceptibilidad genética el hecho de tener ciertos HLA nos predispone a la enfermedad por ejemplo el HLA DRB1 predispone a la aparición de BKH en japoneses el HLA DRB1 tanto 1 como 4 predispone a BKH más en pacientes hispánicos entonces como sabemos que para allá va el futuro de la medicina en diagnósticos por estudios genéticos y a un paciente que hace un estudio genético y tiene un HLA DRB1 tiene el riesgo de 4 veces de presentar BKH un paciente que no tenga ese HLA el HLA DRB4 tiene más riesgo de 1.96 que un paciente que no tenga esa alteración también es una enfermedad que pues es mediada por citoquinas inflamatorias sobre todo la interleptina 21 de ahí a que como es una enfermedad inflamatoria la planisolona funcione también exámenes a realizar en realidad los exámenes son imágenes básicamente se describe que la punción lumbar puede ayudar también cuando hay muchas dudas diagnósticas importante la ecografía el OCT la geografía PCI la ecografía vemos que lo que se va a encontrar bueno es bastante útil sobre todo en pacientes que tengan sinequias posteriores pupilas pequeñas o catarata que no nos deben ver bien el polo posterior en estos casos pedimos la ecografía y lo que vamos a encontrar es un engrosamiento de la coroides y se van a ver los desprendimientos de la retina es muy útil para descartar si tenemos la sospecha de una escleritis posterior porque en la escleritis posterior vamos a ver cambios en la reflectividad engrosamiento de la esclera útil también para seguimiento podemos hacer seguimiento del engrosamiento de coroides porque responde muy bien ese engrosamiento con terapia de costeroide la geografía fluorescínica ya vimos es básicamente lo que tenía el paciente de nuestro caso en qué porcentaje se presentan las alteraciones en la geografía los puntos hiperfluorescentes tempranos que son estos de acá representan en el 80% de los casos la hiperfluorescencia del disco en 82% de los casos como vemos acá el pooling tardío en 58% de los casos como vemos aquí en la imagen inferior derecha y el retraso en el llenado por ideo en el 100% de los casos geografía con verde endocianina no es un examen que hagamos de rutina pero pues está escrito que nos ayuda porque es útil para evaluar cambios inflamatorios de la coroides como vemos acá hay una hiperfluorescencia estromal coroidea y fuga y puntos hiperfluorescentes en la coroides en esta foto acá hay algo típico de KH lo CT es muy importante no tanto para hacer el diagnóstico o sea uno con la geografía y con la clínica puede hacer el diagnóstico o sea hay una duda nos ayuda y también nos ayuda para hacer seguimiento en esta imagen vemos solamente para ver que hay OCT en los cuales se puede hacer como una imagen con mayor profundidad para evaluar también el grosor de coroideo en los casos tempranos de la enfermedad pues uno va a ver con claridad el DR ceroso y en los estados crónicos lo que va a haber son cambios en el PR que también se pueden ver con claridad entonces hay un mecanismo teorías de mecanismo de la enfermedad para esos desprendimientos cerosos vemos acá aporto unas imágenes de atrás de Yoshimura en el que en la imagen vemos que la roja es coroides lo café es EPR lo verde son los segmentos internos y externos de la retina y el epitelio la hermana limitante externa perdón vemos en las en las flechas amarillas en donde hay alteraciones en las uniones del EPR y por cambios de la presión intersticial por idea pasa ese líquido de la coroides hacia el espacio subretinal vemos en la imagen de en donde hay una formación quística encapsulando por decirlo así ese líquido subretinal como lo decía el doctor eso es por un desprendimiento vacilar básicamente la separación de la capa vacilar la unión de la capa mioide y el ipsoide en los segmentos internos de los fotoreceptores esta parte de acá se separa y encapsula líquido subretinal y eso se forman esos tabiques más denominados tabiques o estructuras membranosas y vemos acá el desprendimiento del epiterio pigmentario de la retina que también es típico nos inicia el manejo con corticoesteroides lo que hacen es disminuir ese líquido subretinal y la separación de las células del EPR que vemos acá intentan agruparse pero no se agrupan porque ya se separaron y lo que hacen es acumularse entonces esos acúmulos de células del EPR lo vamos a ver más adelante en el estadio crónico como eso es migración y esos acúmulos de pigmento del EPR entonces más imágenes de OCT para pasarlas rápido en donde vemos el desprendimiento del EPR el acúmulo del líquido subretinal la formación la formación quística y los tabiques o el desprendimiento vacilar la irregularidad del EPR que también es típico debería ser liso acá plano las fluctuaciones de la membrana limitante interna como vemos acá en las flechas rojas que hay dos teorías para eso que son que haya células inflamatorias en el vitrio que el vitrio traccione un poco en puntos específicos o que el edema de la retina sea tanto que haya invaginaciones y más imágenes del desprendimiento ceroso como quístico y dicen pues que también se puede encontrar una especie de fibrina estructuras membranosas dentro de ese espacio de su retina la punción lumbar anoto en robo que no es necesario para el diagnóstico cuando este es claro o sea que hace sencillamente si yo tengo la duda y veo un paciente que yo digo puede que sea puede que no y me ayuda la punción lumbar ¿por qué? porque el 80% de los pacientes con BKH va a estar presente plocitosis en la primera semana incluso en la tercera semana de iniciar los síntomas el 97% va a tener plocitosis básicamente son linfocitos entonces ¿qué es diagnóstico diferencial? pues hay varios para pensar importante oftalmía simpática que pues si bien debe haber un trauma previo que si no hay trauma uno dice no es oftalmía simpática puede presentar paunobeitis bilateral asociada a desprendimientos latina erosos manifestaciones tantas como sacusia, vitíligo, poliosis, alopecia o sea simula mucho la enfermedad pero si no hay el trauma penetrante pues es difícil uno pensar en oftalmía simpática síndrome de infusión uvial en donde clínicamente puede imitar un BKH pero es una enfermedad que no en donde no hay inflamación o infracular o sea si yo tengo esos hallazgos si hay vitreitis la vitreitis anterior pues no voy a pensar en un síndrome de infusión uvial asqueritis posterior que pues también puede presentar los DRs exudativos los pliegues coroideos es un paciente que es distinto puede presentar ojo rojo dolor fotofobia y también vitreitis entonces aquí nos ayuda bastante la ecografía en donde vamos a detectar si hay un engrosamiento de la asqueria igualmente es sarcoidosis que pues tiene una gama amplia de presentaciones y pues una de las presentaciones pueden ser desprendimientos celosos también de la red es importante mencionar lo del AMPE que es la epitelopatía pigmentada placoide multipocal posterior que es una enfermedad que también con el BKH no tiene preferencia por sexo presenta una edad similar entre 20 a 50 años con media de presentación de 26 lo que lo diferencia también de BKH es que no es una patología que sea recurrente o sea que presenta es autolimitada en teoría no hay que dar tratamiento la presentación es un poco es un poco distinta en el estado temprano de pronto puede uno confundirlo y en el paciente del caso había lesiones muy incipientes el paciente llegó en un estado agudo y solamente un día de evolución podría haber tenido sencillamente lesiones placoides sin todavía presentar el desprendimiento ceroso de la retina vemos que esto podría de pronto confundir a uno en el diagnóstico en el estadio temprano en un estadio un poco más avanzado vemos que cambian las lesiones se ven más pigmentadas con un halo hipopigmentado en estadios ya cicatrizales en donde se va a ver migración de pigmento que se puede presentar migración de pigmento en cualquier patología de la retina que sea inflamatoria pero no vemos lo del fondo de ojo en atardecer lo que también nos hace la diferencia la corretinopatía central cerosa pues no es que vaya uno a confundirse tanto con una central cerosa porque es más una patología unilateral raro que se presente de forma bilateral hay que tenerla en cuenta porque si nosotros reiniciamos corticoesteroide a un paciente pensando que es BKH pero resulta ser una central cerosa corticoide puede hacer que se exacerbe la enfermedad entonces encontré pues un artículo donde comparan hallazgos en OCT de la BKH con la central cerosa vemos estas tres imágenes la A, la B y la C de lo que ya describimos de los hallazgos de BKH vemos la gran diferencia en la D, E, F porque es un desprendimiento ceroso asociado a una central cerosa vemos que el EPR va a ser liso no hay tabiques no hay esas formaciones quísticas y está asociado generalmente a desprendimientos focales y únicos del EPR no hay tantos y se ven bultos también del EPR que es como los sitios en donde filtra constantemente el inquieto subretinal diferencias totales son que los pliegues del EPR las fructaciones de la membrana limitante y los septos no van a estar presentes en ningún paciente de central cerosa mientras que en el BKH van a estar en un alto porcentaje sobre todo esos septos subretinales o tabiques que son los desprendimientos vacilares que son muy importantes para el diagnóstico por lo menos imaginológico del BKH el tratamiento ¿cuál es el manejo ideal? yo preguntando a diferentes retinólogos y en diferentes instituciones se da uno cuenta de que el abordaje no está como tal no hay un régimen descrito para que se haga de forma universal hay personas que inician metiprenisolona en bolos y continúan con peniprenisolona oral por 3 a 6 meses otros que pueden utilizar peniprenisolona oral y osurdex otros que utilizan como en el caso del paciente de exametasona intravitria peniprenisolona y inmunosupresores entonces ¿qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? entonces varias preguntas para resolver estas dudas es que ¿podemos administrar corticosteroides sistémicos solos sin inmunosupresores sin nada intravitrio? encontré este artículo en donde se toman pacientes con diagnóstico de BKH y se les dan dos regímenes de tratamiento solo con peniprenisolona uno que era peniprenisolona oral a dosis altas de 1 a 1.5 miligramos por gramo de día y el otro grupo de pacientes era de compulsos de metiprenisolona por 3 días mil miligramos de metiprenisolona seguido de peniprenisolona y con descenso lento en 6 meses dividieron los resultados en 3 grupos aquellos que no presentaban inflamación o sea que resolvía la inflamación completamente en aquellos que pasaban una etapa crónica recurrente sin compromiso de fibrosis fibrosis subretinal y en otros que pasaban con signos inflamatorios persistentes con fibrosis subretinal encontraron que el 79% de los pacientes pasaba una etapa crónica recurrente o sea todos los corticoides da un riesgo muy alto muy alto de que resuelva de pronto algo en la inflamación pero que recaiga en los próximos meses incluso sin fibrosis subretinal en el 38% de los casos y con fibrosis retinal en el 41% de los casos que otra asociación importante encontraron con el paso a crónica recurrente que los pacientes que pasaban a crónica recurrente generalmente empezaban a ser tratados en promedio 15 días después de iniciar los síntomas los que tenían fibrosis retinal generalmente empezaban el tratamiento después de 25 días de haber iniciado los síntomas o sea el manejo demorado el manejo retiro nos predispone también a la formación a la evolución a una etapa crónica tardía vemos que las que pasaron a una etapa aguda a una resolución aguda de la enfermedad perdón se inició el manejo en un promedio de 11 días hasta que manejo temprano nos puede funcionar la pudeza visual igual de la misma manera mejora más en aquellos que resuelven la enfermedad de forma temprana en aquellos que la enfermedad se vuelve crónica vemos la línea negra que la mejoría fue en pocos días a un estado de 20-20 mientras que las crónicas recurrentes que son esta punteada de acá se demoraban más de 500 días y las que tenían fibrosis demoraban más de 1500 días en recuperar la visión entonces solo corticoesteroides sistémicos funcionan no se recomienda por la alta tasa de progresión a enfermedad crónica recurrente un 79% que 34% va a presentar fibrosis subretinal y de esos casi que la mitad presentan neovascularización por idea entonces corticoides solos no se deben utilizar incluso IV es superior sobre la terapia oral con corticoesteroides entonces dar tratamiento dovenoso si hace diferencia si funciona hay que hospitalizar al paciente para tener una mejor respuesta al tratamiento entonces encontré este artículo en donde se revisaron bases de datos de distintos centros se analizaron las dosis de prenisolona y metil prenisolona tomaron 48 pacientes de 9 centros de uveitis que reunían los criterios diagnósticos de BKH y se dividieron en dos grupos un grupo que se dio manejo con IV a metil prenisolona tres días más oral que se iniciaron en promedio los 11 días de iniciado los síntomas IV más oral y el otro que era terapia solamente oral hubo una variabilidad de los dos iniciales que variaban entre 40 y 120 miligramos de prenisolona oral y se iniciaba de forma más temprana o sea los 5 días que el paciente iniciaba los síntomas debe iniciar el manejo entonces en realidad acá la única complicación que hubo o sea las diferencias como tal entre manejo IV el manejo con prenisolona eran pocas o sea complicaciones siguieron siendo las mismas se presentaba a nivel catarata que fue el único que encontraron en esa serie de casos y describían que no había una diferencia en cuanto a administrar terapia IV en cuanto a mejoría de huesa visual de complicaciones o sea que en realidad la terapia IV no es necesaria uno podría manejar a estos pacientes solo con prenisolona oral los URDEX como tratamiento para BKH ya que hay retinólogos que lo utilizan me llamó la atención entonces ¿qué es el URDEX? como para recordar es un implante intravitrio liberación sostenida es biodegradable como vemos en la imagen acá acá está dentro del vitrio y es un implante de exametasona que se libera en el vitrio y poco a poco se va degradando y erosionando vemos acá la imagen microscópica del implante en el día uno de la administración y esto a las tres semanas esto obviamente se hizo en primates en monos pero podemos que se va erosionando poco a poco una presentación de 0.7 miligramos y otra de 0.35 miligramos que uno piensa en dar medicamento intravitrio si ya uno tiene manejo sistémico con prenisolona oral porque a pesar de que no sea invasivo la prenisolona oral la penetración la cavidad de intravitrio es muy baja con respecto a lo que sería un implante vemos que un usurdex puede alcanzar concentraciones de 284 nanogramos por gramo en la retina y el oral solamente 12.0 nanogramos por mililitro y la peribulvate de exametasona 82 nanogramos por mililitro o sea si queremos adquirir una concentración alta de exametasona dentro del vitrio pues no hay mejor que la inyección intravitrio ¿qué pasa con el usurdex? no hay o bueno yo no encontré tantos estudios en donde comparen donde vean la evolución de la enfermedad de un BKH manejado con usurdex pero si ha sido ampliamente estudiado en uveitis posterior e intermedia no infecciosa no necesariamente BKH encontré este artículo que es prospectivo de 26 semanas de seguimiento multicéntrico enmascarado aleatorizado un grupo placebo o sea muy bien hecho en el cual comparaban grupo placebo y a pacientes con uveitis posterior que les daban manejo con corticoides sistémico pero adicional manejaban con placebo con usurdex o con usurdex de 0.7 o usurdex de 0.35 miligramos fueron 229 pacientes de 18 países y esto es un resumen de los resultados ellos llamaban un HACE vitrio de 0 cuando el paciente resolvía la vitriitis completamente cuáles fueron los casos en los grupos en donde se resolvió completamente de una forma más rápida en el usurdex de 0.7 miligramos un poco mejor que el de 0.35 miligramos como vemos en las en las barras y importante que es mucho mejor que el placebo mismo la agudeza visual aquí la ganancia en letras 2, 4, 6, 15 letras tuvo un promedio más o menos de 12 a 14 letras el hecho de aplicar los usurdex 0.7 miligramos versus el paseo que era no había mejoría o sea se hicieron entonces importante que los usurdex pues no hay una forma de compararlo con con otros medicamentos intravitrios en el estudio no había de esa manera pero analizaron uno de flucinolona en otros estudios y compararon vieron que los implantes de flucinolona que duran entre 1 y 3 años mejoran 15 letras en pacientes con uveitis posterior el 21% de los casos a las 34 semanas mientras que los usurdex mejoran esas mismas 15 letras el 38% de los casos o sea en más pacientes en menos semanas de seguimiento entonces es mejor lo menos los usurdex versus los otros implantes como la flucinolona que hay que pensar de los usurdex que la presión intraocular puede estar aumentada en más o menos el 10% de los casos encima de 25 milímetros de mercurio pero importante que en realidad se maneja muy bien con hipotensores oculares y no terminan dando acidulidad de glaucoma ni mucho menos que se pueden presentar catarata en el 15% de los casos sirve para uveitis posterior pues si sirve para uveitis posterior disminuir la inflamación mejora la agudeza visual pero no hay estudios o tal que demuestren eficacia solo en BKH y un poco en esos experimentos celosos cerosos de BKH importante pues como le pusimos al paciente el caso inyección en hexametasona quería revisar más o menos que otras posibilidades hay y que sirve más y que sirve menos con respecto a eso entonces los corticoesteroides se vienen utilizando en la cavidad intravitea desde muchos años atrás más o menos de los años 50 perdón para orbitarios o sea subconjuntivales subtenum ya van más o menos dos décadas en las cuales se utilizan cada vez más estas inyecciones intraviteas de hexametasona sobre todo de corticoides sobre todo de osurtex ¿qué podríamos utilizar intraviteo que no genere daño? porque hay corticoesteroides que generan como una especie de pseudoendoftalmitis por el hecho de aplicarlas como es el loteprenol como es metilparisona que no se pueden utilizar intraviteos más la tramsinolona si tiene preservantes no se debería utilizar porque si genera inflamación retinal hay que utilizar la que no tiene preservantes la tramsinolona es un corticoesteroide que tiene un peso molecular de 433 34 daltons actúa como tal como una inyección de depósito cuando se inyecta en el vitrio o sea uno inyecta el medicamento y en realidad si el paciente no es vitrectomizado el vitrio intacto dura ese medicamento 41 días muy importante porque vas a tener un manejo constante en pacientes con uveítico posterior si el paciente es vitrectomizado va a durar solamente 17 días y si ya fue vitrectomizado y ya se le hizo faco solo va a durar 6.5 días en el vitrio la exametasona pesa un poco menos que la tramsinolona la vida media como tal en plasma es de 3 a 4 horas o sea no es un medicamento de depósito es un medicamento que juega de pronto con un pico alto que la dosis es de 0.4 miramos que fue la que se puso es un pico alto pero que no dura tanto entonces en el artículo que revisé escribían que para uno dar terapia clínica con inyecciones de exametasona no lo recomiendan tanto porque tendrían que poner inyecciones cada 12 o cada 24 horas para de pronto hacer un tratamiento constante y que generalmente ellos lo utilizan en caso de terapia fotodinámica con ministración intravita de antibióticos pues llama la atención en el caso del paciente que pues mejoró mucho con la inyección intravita de exametasona que pues tiene todo el sentido del mundo poner una dosis alta no demore tanto y así nos evitamos complicaciones como el aumento de la presión intraocular de forma continua o la del desarrollo de catarata entonces pues no descartarlo de todo porque pues puede funcionar y por último la flucinalona que ya hemos descrito que pues es un implante es no absorbible que va a durar entre 1 a 3 años fijo va a presentar catarata a los 3 años en un 81% y podríamos manejar de pronto pacientes solo con inyecciones de tramsinolona traigo un reporte de caso de una paciente de 36 años diabética con deseos de quedar embarazada o sea estaba contraindicada la prenisolona oral la terapia con inmunosupresores la paciente llegó 3 semanas desiniciados los síntomas con agüesas visuales en ojo derecho en 20-80 y en ojo izquierdo en 20-20 se hizo se inyectó la tramsinolona 0.4 miligramos ni siquiera los 4 miligramos que se recomienda en dosis única intravitria de forma bilateral este era el paciente al ingreso este era el paciente a las dos semanas después del tratamiento o sea los experimentos cerosos y la retina resolvieron completamente todos los hallazgos de BKH resolvieron solo a las dos semanas presentó obviamente aumento de la presión intraocular con la tramsinolona se manejó sin problemas presentó catarata en ojo derecho al año se llevó a cirugía de catarata y le pusieron otra dosis de triasinolona subtén entonces lo que ellos dicen pues que 3 años después todavía tenía la agüesas visuales en 20-20 y no tenía ni siquiera complicaciones ni secuelas ni migraciones pigmentarias ni ninguna otra alteración entonces llama uno la atención de que pues qué tan importante entonces sería para el compromiso ocular el manejo sistémico porque si yo le trato a un paciente con triasinolona intravitia y mejora de esta manera lo hace uno reflexionar también obviamente no puede uno dejar de utilizar el corticolio sistémico porque estamos hablando de una enfermedad sistémica pero tener en cuenta en pacientes que no podamos dar ni preinsuadona por diabetes por ejemplo o inmunosupresores entonces otra pregunta que surge ahí es si utilizamos inmunoduladores hay diferencia en cuanto a usar estos inmunomoduladores entonces encontré un artículo del hospital La Ceguera en México un estudio retrospectivo de 32 ojos en donde compararon el grupo A era solo de corticosteroides versus el grupo B que era corticosteroides más inmunoterapia quizá una cetriopina metotoxato y ciclofosfamil el grupo A en cuanto a resultados comparados con el grupo B pero la misma agudeza visual mejoría de vez agudeza visual mejor de 20-40 en 75% de los casos en ambos grupos lo importante acá va a haber mayor promedio de recurrencia en el grupo que tiene solo corticosteroides eso es un menor promedio de recurrencia en el grupo que corticosteroides en inmunoterapia además que hay la disminución lenta de la prednisolona que hace en promedio en 15 días en 15 meses en el grupo de solo corticosteroides en el grupo B en ese artículo en ese estudio se hizo en 8 meses o sea se disminuyó a la mitad el descenso de la prednisolona sin embargo sigue siendo un tiempo extenso entonces el manejo con corticosteroides e inmunoterapia nos da menor recurrencia recurrencias se presenta incluso de forma más tardía si es que se van a presentar y no se presenta recurrencia en polo posterior mientras que el manejo con corticosteroides puede tener otra vez episodios de desprendimientos celosos de retina podemos bajar la dosis de corticosteroides usando inmunosupresores o sea son en teoría ahorradores de corticosteroides y realmente podemos ahorrar o podemos utilizar dosis bajas encontré este artículo son 998 pacientes un estudio retrospectivo hizo seguimiento un rango amplio de 6 meses a 7 años que les inició el manejo con una dosis reducida de prednisolona y inició de una vez la inmunoterapia no se esperaron los cuatro semanas ni mes y medio ni dos meses ni que estuvieran disminuyendo los DRC sino que se iniciaron de entrada y se vieron en tres grupos aquellos que se inició el manejo desde las dos semanas para abajo que iniciaron los síntomas en el grupo 2 de dos semanas a dos meses y en el grupo 3 en más de dos meses de haber iniciado los síntomas estos fueron el esquema de tratamiento dosis baja de 0.6 a 0.8 milagros por gramo día en el grupo 1 y 2 o sea de dos meses para abajo y 0.4 a 0.6 en el grupo 3 y la cicloporina que fue la que más utilizaron que pues acá en Colombia también es de las que más se utiliza a dosis de dos a cuatro milagros por kilogramo día entonces ¿qué encontraron? ¿qué tipo de secuelas en el grupo 1 y 2? o sea menos de dos meses no había ninguna alteración no había secuelas no había inflamación no había nada el 46% de los casos pasó al fondo de ojo en atardecer en 28% de los casos a pesar del tratamiento y pigmento el 25% de los casos la recurrencia en el grupo 1 que era el de las dos semanas de tratamiento fue muy no hubo recurrencias mientras que en el grupo 2 solamente el 3% el grupo 3 el 8% si vemos que en el grupo 3 pues se inició tarde el tratamiento pero al dar corticosteroides e inmunosupresores de todos modos disminuye mucho la recurrencia en comparación a corticosteroides solo en donde hasta el 79% puede haber recurrencias control de la inflamación dentro del mes iniciado el tratamiento fue mucho mejor en el grupo 1 que hasta el 91% de los casos hubo buen control a los 3 meses en el grupo 1 el 100% de los pacientes hubo control de la inflamación y con respecto a la agudeza visual fue una agudeza visual final o mejor 20-25 en el 75% del grupo 1 o sea de los pacientes que se inició el tratamiento en menos de 2 semanas mientras que en aquellos pacientes que se inició de forma tardía solamente el 58% de los casos la agudeza de 20-30 se presentaron muchos más en el grupo 3 que fue el inicio tardío del tratamiento entonces vamos a bajar la dosis de corticosteroides dar preinsodona de 0.6 a 0.8 miligramos porque oramos día es de que disminuye las recurrencias pero en el estudio duraron el tratamiento con corticosteroides 6 a 10 meses de cual manera presentaron efectos adversos en menor cantidad pero seguían presentándose y si ellos duraban utilizando menos de 4 meses una dosis de 20-15 miramos al día sentaban más recurrencia entonces pues en realidad vale la pena bajarle la dosis y de tomo le voy a dar más preinsodona por más meses y de tomo va a tener efectos adversos y posibilidad de recurrencia yo pensaría pues no es mejor dar una dosis alta de preinsodona entonces como conclusiones como tal del tratamiento y de la charla BKH es una enfermedad que realmente responde bien si yo hago un diagnóstico temprano e inicio el manejo ideal de forma temprana vemos que cuál podría ser el manejo el inicio temprano ideal menos de 15 días ese podría ser que hay menos recurrencia hay mayor resolución y de una forma más rápida la parte inflamatoria las dosis altas de corticosteroide oral son las que se deben usar la inmunoterapia debe usarse siempre con el fin de disminuir recurrencia porque ya está demostrado el tiempo si puede variar en cuanto al inicio de la inmunoterapia y las inyecciones de intravitis de corticosteroides aumentan la concentración de medicamentos de intravitis entonces hay que tenerla como una posibilidad de tratamiento sobre todo en aquellos casos severos o en los casos en que no podamos utilizar terapias sistémicas así concluyo la charla de hoy muchas gracias bueno muy bien Juan hemos revisado este tema varias veces aquí en Retinacali pero este esta énfasis en el tratamiento temprano es muy valioso y toda la información que has aportado es muy valioso para respaldar lo que lo que hacemos ya desde hace muchos años lo primero es el diagnóstico el diagnóstico a tiempo yo les yo les he contado que en las etapas iniciales de mi práctica en los primeros años me llegaban los Bocos Yanagi muy tardíos algunos con la retina pegada al cristalino y esos casos pues obviamente ya son muy difíciles veo todavía un muchacho que me llegó así después de que lo ananearon como dos meses en el sistema y ese muchacho ve como 20, 400 en el mejor ojo y el otro ojo se perdió comparado con resultados como el del caso de Beatriz donde básicamente no les queda nada o sea aparece una enfermedad insignificante y leve y tendería uno el peligro es que uno se vuelva muy confiado y tienda a banalizarla entonces la educación ha mejorado mucho o sea los oftalmólogos son son mucho más alertas cuando ven pacientes con problema visual si no sospechar por lo menos remitir tempranamente yo he visto Bocos Yanagi y Jaradas diagnosticados y tenidos un tiempo como coroidopatía como VIT anterior como desprendimiento de retina reumatógeno inclusive programados para cirugía como AMPEX o inclusive como neuritis tratados como neuritis en cuyo caso pues no les va tan mal porque de todo modo les ponen esteroides el tratamiento intravitreo y la ciclosporina aunado al tratamiento temprano pues han cambiado totalmente la película de estos casos estos casos les va si llegan así temprano les va muy bien la respuesta es inmediata cual intravitreo pues hemos usado TRIAM mucho al principio luego yo he sido más partidario de la de los urdex por el efecto de largo plazo porque me parece que me ha permitido bajar los pacientes de esteroides mucho más rápido junto con la ciclosporina antes todos mis Bocos Yanagi terminaban cuching ahora prácticamente ninguno a todos les va muy bien no hacen efectos colaterales de manera que el problema de los urdex es el precio y a veces la demora para ponerlo y por eso la idea de Beatriz de poner dexametasona pues que es muy fácil y muy rápida pues puede ser lo más efectivo de pronto una dexametasona seguida de unas urdex cuando el paciente consiga los recursos o la aprobación la la presentación de Juan me hace me hace pensar que sería muy valioso que algún residente R1 R2 piense en hacer un trabajo que tiene dos objetivos un trabajo descriptivo de Boko Yanagi va a ser fácil de encontrar porque ese es un diagnóstico que si es fácil de encontrar en diagnósticos y va a ser relativamente fácil de hacer no es un trabajo muy extenso de miles y miles de casos en donde hay que revisar mil historias para encontrar 10 sino que probablemente todas las que revisen van a ser entonces hacer la descripción de los de los hallazgos la frecuencia pero también mostrar estos resultados tan buenos tendría ese objetivo el trabajo aunque retrospectivo pues podría mostrar los resultados tan buenos desde que estamos haciendo las tres cosas ciclosporina esteroide sistémico que se baja rápidamente y esteroide intravitrio y el otro comentario que tengo es sobre la clasificación esa clasificación que mencionó Juan pues a mí no me parece muy útil porque hablar de Boko Yanagi probable porque no hay los signos sistémicos pues no eso es un Boko Yanagi simplemente que lo hemos detectado temprano la primera manifestación es ocular y si usted deja a ese paciente en tratamiento pues le van a aparecer el meningismo las manchas en la piel los problemas en el pelo que es como veíamos los pacientes al principio al principio los veíamos con el síndrome completo pues porque llevaban mucho tiempo sin diagnóstico ahora pues si nos lo estamos pillando en este estadio tan temprano como usted mostró pues no no hacen nada no hacen nada de lo sistémico eso no quiere decir que sea probable es Boko Yanagi solo que es temprano de pronto Beatriz que debe estar viendo mucho más Boko Yanagi porque va a pasto y no hay duda pues que casi todos los casos que hemos visto es en personas que tienen de alguna manera rasgos indígenas entonces si usted quiere saber hoy en día si tiene riesgo es muy fácil pues se mira en el espejo y si ve algo se hace un 23andme y 23andme le dice cuánto de indio tiene y probablemente si tiene mucho de indio pues usted puede estar un poquito en riesgo hay ya mucho avance pues como mencionó Juan en el diagnóstico genético entonces hay mucha otra prueba genética que uno se puede hacer y que sabe qué tan predispuesto está ya más específica para para esta enfermedad no sé si Beatriz tenga algo que comentar o algo más hola cómo están no pues estoy de acuerdo con usted pues igual lo habíamos revisado antes y el tratamiento oportuno es como lo más importante y si hay un poquito más de incidencia este paciente es de pasto o sea es pastoso les vive en Cali pero es de pasto y si en pasto se ven mucho muchos de estos casos pues lo que usted dice probablemente y a mí me ha ido muy bien o sea los urbex yo lo amo o sea los urbex lo usan muchas patologías pero como esta enfermedad es como más de pacientes jóvenes o sea son pacientes que tienen su cristalino claro son pacientes que no pues no todavía no no son pseudofacos le he tenido un poquito de respeto en ponerlo y me he ido más por la dexa intravitrea veo que no hay muchos reportes en la literatura pero yo tengo varios casitos que solo con la dexa intravitrea pues el tratamiento sistémico que el tratamiento sistémico que yo hago es el que hacemos oral que es 1 a 1.5 miligramos por kilo le pongo la dexa que tiene una dosis alta inicialmente no se la repito he repetido he repetido solamente en una ocasión y el resto solamente con una no he tenido que poner los urbex me ha ido muy bien de pronto porque los casos que he visto son tempranos ay doctor que pena tengo en el bolsillo de pronto porque los casos que pues he visto los veo rápido y con la dexa solito nos va de pronto un caso más agresivo un caso que lleve más tiempo que tenga signos de cronicidad de pronto si me iría por el osurdex pero pues quería darle esa anotación pequeñita que no he tenido la necesidad en muchos casos de poner los urbex y yo creo que si si hacemos la revisión pues ese ese es un aporte muy valioso porque pues desde el punto de vista costos desde el punto de vista rapidez para el tratamiento es un tratamiento que puede poner uno el mismo día si y si y si el tratamiento sistémico ha sido tan bueno en el sentido de no llevar los pacientes a los efectos colaterales de esteroides y duran le hacemos seguimiento y no hay recurrencias pues ese ese puede ser un aporte muy bueno muy bueno yo me he quedado más en en los urtex con los pocos yanagi pero pero pues extraordinario si la dexametasona Juan dice que no dura sino un día pero pues de pronto eso sea suficiente porque es un golpe muy fuerte es una dosis muy fuerte si estás con el con el cuadro muy inicial pues de pronto eso sea suficiente ¿no? entonces revisar los casos de Beatriz pues sería muy valioso tendríamos que discutir Beatriz cómo cómo hacemos para para revisar esas historias de pasto ¿no? incluirla en el estudio sí ahorita Yanni que estuvo en pasto pues estamos revisando unos pacientes miopes estamos haciendo un estudio de unos pacientes miopes y entonces ya tenemos los permisos y tenemos cómo revisar las historias a distancia ya tenemos como toda la logística entonces es posible muy bueno muy bueno a ver si alguna residente se anima me contacta y comenzamos con la búsqueda con el protocolo ok bueno ¿hay alguna otra observación o comentario? Sí doctor buenos días ¿sí? Buenos días doctor sí en primer lugar pues muy buena la revisión hemos venido haciendo énfasis en esta en esta patología hacer énfasis en que el diagnóstico debe ser temprano la terapéutica debe ser agresiva los estudiosos los de UVA dicen que esos tratamientos van entre 3 6 meses a veces hasta más pero es importante atacarla bien agresivamente rápidamente pasar a inmunomoduladores para advertir los efectos de los esteroides y de los inmunomoduladores los estudios también demuestran que el micofinolato es el que mejor resultados está dando contra otros sin embargo la alternativa general es a dar ciclosporina mametrotexate dependiendo de la evolución y da buenos resultados también hacer énfasis en que el abordaje de esta patología debe ser multimodal en el término de las del diagnóstico y el OCT ahí hago una aclaración si es muy importante por encima de otras alternativas tecnológicas como en la ecografía porque nos está dando la estructura misma de la retina y estos desprendimientos vacilares son fundamentales qué está pasando en la estructura de la retina es fundamental en esta patología y muchas veces nos hace el diagnóstico que no nos pueden hacer otras alternativas AMPE es un diagnóstico diferencial frecuente hay que saber diferenciar los estadios en la angiografía como usted lo resaltó doctor al principio hay hipo y al final ya tiñen esa es una clave diagnóstica siempre pensar los uveólogos hacen énfasis en la angiografía que el nervio óptico va a teñir si no tiñe uno pensaría en que podría ser otra patología pero en BKH siempre va a teñir el nervio óptico eso quería decir no hay estudios como dice la doctora Endo no hay mucho yo he revisado sobre la examenación entonces me parece una alternativa buena en todos lo que yo había leído también dicen que el efecto de la examenación como está colocando la doctora Endo es ligero pasajero pero pues bueno es una alternativa que ustedes acaban de mencionar muchas gracias bueno